Para mí, si Zlatan se fue para Real Madrid, hoy jugaba en Real Madrid. Estaba todavía jugando en Real Madrid. ¿Por qué él es como más estrella? No, porque él no es formado para una filosofía, él es formado sobre la fuerza del futbolista, sobre la fuerza de Benzema, Cristiano Ronaldo, de Stefano, Puskas. Él es formado sobre el talento puro. Barcelona es formado sobre una filosofía, sobre una idea, una idea de jogo, que podría sustituir a mí con ti, si tú haces parte de ese sistema. Entonces, tu idea también, que es más fácil que Real Madrid, que para mí es diferente, y Real Madrid dejó Cristiano si irse. Barcelona no dejó más si irse, porque era fundamental para su filosofía.